¿Qué estás haciendo? Buscando tesoros Viejo, no hay nada interesante aquí abajo ¿En serio? Esa barra de chocolate es tan vieja que debió convertirse en queso Solo deshazte de él ¿Es una broma? ¿Queso y chocolate son dos de mis cosas favoritas? Viejo, basta, es claro que no te gustó Mi cuerpo solo debe aprender a quererlo ¿Ves? Grande es el poder de la mente sobre... Viejo, no creo que esto sea una buena idea Te apuesto un dólar a que no se rompe nada ¡Acepto! Te toca pagar Gracias y gracias La pelea de miradas es muy aburrida ¿Cómo la hacemos interesante? ¿Así? Oye, viejo, ¿puedes hacer esto? No, pero ¿puedes hacer esto? Nada mal, pero ¿puedes hacer esto? Nada mal, pero ¿puedes hacer esto? No, ¿qué te parece esto? ¡Hey, hola! ¿Qué tal esto? Sí, pues mete tu brazo dentro de tu boca Puedo meter dos y una pierna ¿Qué tal esto? O esto Ok, ¿quién sería la chica más atractiva? Uno, dos, tres Suscríbanse y denle like Un saludo Un saludo